A ver, te debía un engrama exótico, así que lo primero es lo primero Aquí tienes Ahora, pedazo de vídeo de lore explicando qué onda con misión e interferencia Cuál es la interferencia, qué onda con la sala de las pirámides Hacedme caso que hay mucho más de lo que creéis ahí, de lo que tenemos que hablar Os doy un glimpse, es decir, como un vistazo, algunas pistas sobre lo que íbamos a hablar en el vídeo de hoy En el directo de ayer, pero hacedme caso que hoy vamos a cubrirlo al completo Qué onda con la misión e interferencia, qué onda con las salas de las pirámides en la que faltan los vex Por si no os habéis dado cuenta, qué onda con los vex oscuros Y mucho más en el vídeo de lore de hoy Pero antes, ponte cómodo, besa por tus amigos, tus panas, los de clase, los del cole, los del curro Los del clan, los de la escuadra, yo, el rey no invita a todo el mundo, vale, ponte cómodo otra vez Y enseguida pasamos con el vídeo de lore, pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrón del canal Gracias por apoyarlo y continuamos con ello Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando, la verdad Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot Y lo sé, lo sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores Que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan Vale, para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre Lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo Y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo Así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción Las fuerzas de Sabazun atacan la cuna Destrúyelas y usa la semilla para revelar los secretos que se ocultan dentro Para comenzar con este vídeo de Lore, tengo que explicaros qué es la misión Interferencia Pues bien, la primera vez que llegamos a ello y hicimos la primera misión Interferencia Fue porque mientras las pirámides nos estaban absorbiendo para entrar en ellas Y recibir, supongo que, los conocimientos o sabiduría que quisieran otorgarnos O lo que sea El caso es que fuimos interferidos por Sabazun Quien nos llevó a su plano ascendente En el que cada semana tenemos que luchar Para evitar esa interferencia y llegar a los secretos Que la semilla tiene para nosotros Entonces, resumiendo, Sabazun está interfiriendo nuestras comunicaciones con la oscuridad Para que no aprendamos lo que quiera enseñarnos O para que no recibamos sus poderes, como los de Estasis Y interfiramos en sus planes Bueno, esa es una idea Pero, como sabéis, es Sabazun la astuta Y en muchas ocasiones nos ha hecho entender, o al menos pensar Que cada una de nuestras victorias también es su victoria Y que cuando nosotros estamos haciéndonos más fuertes, ella también Como si de algún modo planease aprovecharse de nosotros o ya lo estuviese haciendo Los planes de Sabazun son muy tergiversados como para llegar a conclusiones Porque Sabazun la astuta Y dentro del mismo olor del juego te explican que Cada vez que intentamos comprenderla, ella crece más fuerte Así que mejor dejemos esos temas para cuando tengamos más que decir al respecto Resumiendo, están interfiriendo nuestras comunicaciones con la oscuridad Y Nocris, esta última semana, con la última misión interferencia Forma parte también de esa interferencia A eso tengo que recordaros la pieza de lore que nos lanzó Bunge A principios de esta temporada En la que nos hablaban sobre una reunión de Nocris Que sigue vivo Con Sabazun En la que llegaron a un acuerdo Y al final Sabazun iba a otorgarle ciertos conocimientos o habilidades a Nocris Tampoco quedó del todo claro Dejémoslo en conocimientos, aunque no sabemos del todo cuáles Y Nocris le iba a dar a Sabazun sus conocimientos sobre la necromancia Ya que Sabazun veía mucho valor en lo que Nocris es capaz de hacer Entonces ahí terminó el trato Por cierto, al final mostró como Nocris estaba en una corte falsa de Sabazun Realmente no estaba hablando con Sabazun Sino con un lacayo que estaba utilizando como representación de ella Es decir, al final se transforma en un lacayo Y se revela que Sabazun también estaba jugando con Nocris en cierto modo Todos modos, llegamos a esta parte de la misión Eres como un niño jugando con juego La reina Poseidon no te quemaría Jura de lealtad y renace Nocris, expósito de Oryx y hermano exiliado de Crota Ahora se ha unido a Sabazun como catalizador de su interferencia Siléncialo Entonces, este es el momento en el que se nos revela Fuera del lore que nos lanzó Bungie Que Nocris está junto con Sabazun Y está trabajando con ella para interferir en nuestras comunicaciones con la oscuridad Además de otros planes que tienen entre ellos, como os he comentado Entonces, además de eso, nos menciona eso Que es el catalizador de la interferencia Básicamente que es lo que mejora esta interferencia Porque nos tenemos que enfrentar a él Lo cual es aún mayor interferencia que las que hemos tenido hasta ahora Por así decirse, ¿no? Y también veréis que Nocris habla sobre Sabazun como la salvadora Es decir, de hecho, veréis que su título ha cambiado a... No sé si era sometido de Sabazun o algo así Básicamente que se nota que le está rindiendo culto a Sabazun Y que se la está tomando como la jefa de jefas Y también nos habla sobre unirnos a ella Está muy interesante lo que hay que decirnos Así que vamos a escucharlo primero Sabazun protege de atroces verdades Entrégate y sé libre Déjate poseer y experimenta infinitas posibilidades La luz y la oscuridad son espadas cruzadas Una lógica simple y estrecha Un puente de una sola dirección Solo eres un error en una larga cadena de errores pasados Nocris es una abominación Su nombre está tachado en la tumba del mundo Has hecho bien en limpiar su mancha de esta corte fracasada ¿Por qué Sabazun trabajaba con él? Nocris es un proscrito aprovechado, Lucecita Un nigromante Sin duda, la reina poseída vio potencial en su arte Rituales de muerte para interrumpir al gusano No quiero ni imaginar cómo pensaba usar esos conocimientos Eso no debería preocuparnos, ya no va a volver Menos mal La niebla de Sabazun se ha dispersado mucho Pero no del todo Sigue ahí, escondiéndose Pues espero que haya visto cómo acabó su progenie No os mováis Os recogeré Entonces, Eris nos explica un poco más lo que os estaba comentando Sobre que Sabazun le ha encontrado valor a las habilidades de necromancia de Nocris Y Nocris, por tal y como nos estaba hablando Parecía que había encontrado un sentido en ese motivo que tiene Sabazun Que parece estar más alineado a lo que os comentaba que queremos Que es lo que quiere Sabazun Que es convertirse en su propia fuerza paracausal Y no depender ni de la luz, ni de la oscuridad Y crear sus propias reglas en el universo Eso es un poco lo que me deja entender también de nuevo este mensaje Al margen de eso, de eso se tratan las interferencias De bloquear nuestras comunicaciones con la oscuridad Y al final, cuando terminamos con Nocris Parece que eliminamos esas mayores interferencias Y es por fin cuando accedemos a la sala de la oscuridad No lo ves tal como lo habíamos predicho La luz solo alberga debilidad Solo alberga fracaso Solo alberga muerte Pero la luz quita lo que la oscuridad da Dejarás de ser un mero peón Dejarás de sufrir por la vida de quienes te importan Recuerda, la oscuridad solo alberga fuerza Solo alberga victoria Solo alberga vida Un antiguo poder te espera en Europa Entonces, tras haber derrotado a Nocris Y entrar en esta sala a la oscuridad Se comunica de nuevo directamente con nosotros A través de nuestro espectro Esta sala es muy interesante Por muchas razones Para empezar Hay que destacar que hay cuatro razas Están los humanos A la izquierda Cabal Caídos Y la colmena Os habréis dado cuenta de que faltan los Vex Vi que lo hicisteis en el directo del otro día En el que comentamos estos temas Entonces, ¿por qué no están los Vex aquí? Pues bien Aquí, en mi opinión Están todas las razas Que son capaces De trabajar la oscuridad De rendirles culto Por así decirlo Es decir, como que lo ven Como su salvación Os recuerdo que al final de la campaña de Shao Kip La oscuridad se presenta Como nuestro doppelganger Es decir, nuestro doble malvado Por así decirlo Y nos dice que no son ni nuestros amigos Ni nuestros enemigos Que son nuestra salvación Y esta imagen Parece la de cuatro razas desesperadas Desesperadas Abandonadas Por la luz del viajero Que al menos en nuestro caso Como que no nos está Ayudando tanto ¿Vale? Es decir, ha despertado Pero no ha hecho nada Han llegado las naves Y no sabemos que va a ocurrir Es como un segundo colapso Entonces Parecen cuatro razas desesperadas Por obtener esos poderes Y conocimiento de la oscuridad Por ver hacia dónde Les puede llevar ese camino Entonces Más cosas a destacar Primero voy a explicar El motivo de cada una de estas razas Luego La ausencia de los Vex Y luego Algo aún más interesante Entonces Empezando con los humanos Como os digo Ya sufrimos un colapso En el que el viajero No hizo nada por nosotros Luego Nos ha hecho crecer Nos ha dado poderes Pero cada vez que ha venido La oscuridad Nos ha abandonado Y en este caso La oscuridad ha vuelto Y Pese a estar despierto El viajero Sigue sin haber hecho nada Y muchos de los guardianes Ya nos han explicado Dentro del lore Que ya están Comenzando a pasarse A la oscuridad Tanto los guardianes Como sus espectros A honor De la vanguardia Ha estado terminando Con algunos de estos Guardianes oscuros Que se ha encontrado Y tras ver Que no se podía convencerlos Es decir De que cambien de opinión Y vuelvan a la luz Y a la torre Pues terminó con ellos Y sus espectros ¿Vale? Es decir Que tanto los guardianes Como espectros Están comenzando a ser Influenciados Por la oscuridad Porque les están Viendo un valor Les están viendo Yo que sé Pues eso Posibilidades Conocimiento Habilidades Así que Sí Básicamente lo están viendo Como su salvación Dejémoslo ahí Luego Aquí tenemos a la colmena Que sepamos Desde siempre Ha intentado utilizar Los poderes de la oscuridad Y le ha rendido culto Con la intención De alimentar a sus gusanos Y también crecer más fuertes Bueno No hace falta Que entre en muchos detalles Sobre la relación De la colmena Con la oscuridad Pese A que Sabazún Está interviniendo Nuestras comunicaciones Con la oscuridad Y quiere convertirse En su propia fuerza Para causar Pero solamente No creo que Sabazún Está tan interesada En unirse a la oscuridad A menos que sea Para aprovecharse de ella Pero sabemos Que muchas facciones De la colmena Y la colmena En general Sí están interesadas En la oscuridad 100% Ahora parece que No le di mucha importancia A la oscabal Pero por una parte Está Goul Y la legión roja Que trató Suprimir nuestra luz También para forzar Al viajero A darles la luz ¿Vale? Como sabéis Nosotros somos Los elegidos Del viajero Ahí el nombre De exótico Y tal Y no es algo Que se le otorgue A cualquiera La luz ¿Vale? El viajero Te tiene que dar la luz ¿Vale? No puedes forzarlo Goul lo forzó Y por eso Terminó siendo destruido Por la misma luz Luego está Calus Que nos explicó Que llegó a ese vacío En el universo Que creemos que fue Cuando se encontró A la oscuridad Quien le habló Sobre el fin del universo Dicho eso Calus Quería ser el último Ser vivo del universo ¿Vale? Nos ofrecía todas sus riquezas Lujos y demás Con el fin de que Él sea el último También del universo Bueno Resumiendo un par de temas Importantes Pero básicamente Calus también le vio Mucho valor A la oscuridad ¿Vale? Y aceptó de hecho Que iba a formar parte Del fin del universo ¿No? Así que quizás Son esos los cabal Que están viendo A la oscuridad Como la salvación O como algo A lo que rendirle culto Y ahora falta explicar Una de las cuatro razas Que vemos aquí Pero antes de ello Quiero destacar Una de las cosas Más importantes En esta sala Y es esta sombra Como veis La única sombra Que debería haber aquí Es esta Que es la de la pirámide Que podemos ver físicamente Y luego hay otra sombra Así Es decir Como una pirámide cruzada No sabemos muy bien Que es esta forma de aquí La verdad No parece una pirámide Exactamente Es raro Pero veis Hay esta sombra Que no debería estar aquí Y luego esta otra Que va directamente Hacia esa última raza De la que estamos hablando Hacia los caídos O sea Fijaos Es que es definitivamente Una señal Y esto En mi opinión Se representa como que Los caídos Ya han aceptado A la oscuridad Como su salvación Han aceptado sus poderes Como hemos visto Con Eramis en Europa Y son de los primeros Supongo Entre estas cuatro razas Que no habían tenido Tanto contacto Al menos un contacto Directo con la oscuridad En aceptarla Al menos eso Es lo que me da a entender Y bueno No hace falta recordar La historia de los Elixni Antes de llamarse caídos Se llamaban Elixni Estaban bajo la luz Y el viajero Vale Antes que nosotros Luego llegó el evento Llamado Tormenta O Torbellino Creo que le llamaron Que fue la llegada De la oscuridad El viajero los abandonó Y quedaron perdidos Vale Cayeron Ahí es cuando se llaman caídos Entonces nos persiguieron Persiguieron al viajero Por todo el sistema solar Hasta que lo encontraron Con nosotros Y por eso nos odian Los caídos Entonces además de eso Parece que ahora Que por cierto Están muy dispersos En lo que vienen a ser Casas caídas Y eso pues Han encontrado un valor En la oscuridad Y parece ser Eramis Y su casa No casa de los demonios Sino imperio oscuro Parece que se va a llamar Por lo que vimos en el trailer Pero si creo que esto explica Pues que los caídos Ya han aceptado A la oscuridad Y ahora ¿Por qué no están Nuestros homies Los Vex? A ver Los Vex quieren un final Del universo En los que ellos Sean lo único que quede ¿Vale? La única raza Y el único poder Las únicas reglas Del universo Quieren ser ellos Básicamente Es decir No quieren ni contar Con la luz Ni con la oscuridad Esa es la razón Por la que creo Que no están aquí Es decir Ellos no son seres Que tengan emociones ¿Vale? Y que se sientan Abandonados por el viajero Y sientan Que tienen que ir Con la oscuridad O que sean unos seres Que se muevan Por la desesperación Ellos son matemáticos ¿Vale? Pura matemática Pura lógica ¿Vale? Son máquinas Entrelazadas Por cierto Entre sí En una mente colectiva Recordad que son La radiolaría Que hay dentro De estas máquinas Entonces Su objetivo Es cumplir Pues eso Un fin en el que Sean los únicos Que queden en el universo Ni siquiera la luz Ni la oscuridad Solo ellos Entonces Para lograr ese fin No necesitan Rendir de culto a nada ¿Vale? Ellos hacen sus cosas Incluso aunque le rindiesen Culto a la luz O la oscuridad Que lo harían probablemente Para aprovecharse de ella Y lograr su último final ¿Vale? Creo que tampoco Los veríamos en esta sala De esta forma Es decir Mirando a la oscuridad Como si fuese su salvación ¿Vale? Porque no lo verían Como su salvación Sino como una herramienta Para lograr su fin Y creo Que esa es la razón Por la que vemos A la progenie Sol En el jardín negro Rezándole a la oscuridad Al jardín negro Creo que es Porque entendieron Que con la oscuridad Pueden llegar a lograr Sus fines ¿Vale? Pueden ayudarles A lograr su fin Y creo que esa es la razón También por la que vemos A Bex Dentro de las instalaciones De las pirámides Y tan ligados A la oscuridad Por lo que nos dio a entender ¿Vale? Igual que los de El jardín de la salvación ¿Vale? Tanto la progenie Sol Como los que hemos visto En Europa Parecen estar muy ligados A la oscuridad Y en mi opinión Es porque han visto En la oscuridad Una utilidad ¿Vale? Es decir No creo que le estén rezando Precisamente Como vemos a esta raza Es decir Que lo vean como su salvación Sino como una herramienta Para lograr sus fines Esa es una forma Resumida de explicaros Lo que creo Que es todo esto ¿Vale? El motivo por el que Creo que no están aquí Con la oscuridad ¿Vale? Pero para resumiroslo Sin entrar en muchos detalles Puede que haga vídeos Profundizando más En la relación De los Vex Con la oscuridad Pero también quería Explicaros temas Como la misión Interferencia Esta sala en sí La oscuridad Y demás Ya casi se me olvidaba esto Espera Tenemos que escuchar El último mensaje Esta transmisión Podría traducirse Como contacto Pero no físico Más bien Eterio Influyente Se conjuga Como una acción Con un sujeto singular Pero Con innumerables objetos Y si No fuéramos Los únicos A los que La oscuridad Habla Ahora Creo que nosotros Ya podemos Responder a esa pregunta Sabemos que la oscuridad La han otorgado Los poderes a Eramis Y a los caídos Que se encuentran En Europa Y es posible que haga también Lo mismo con las otras razas A diferencia del viajero No es que Este eligiendo A alguien en particular Sino que se lo está otorgando A Al que pasa En plan Hey Free oscuridad Como el que dice Free abrazos En plan Abrazos gratis Oscuridad gratis En fin Eso tampoco es que nos revele Mucho más Ya sabíamos que estaba Teniendo contacto Con otras razas Pero hey Eso lo deja un poquito más claro Y creo que ha sido más que Educativo Este vídeo ¿Vale? Así que decidme que opináis Abajo en los comentarios Y pronto Bueno probablemente El tema de los vex oscuros Ya no lo cubra Hasta que llegue el DLC ¿Vale? Para cubrirlo bien Con los buenos datos Que tengamos Cuando ya podamos experimentarlo Por nosotros mismos Y saber más del lore Pero sí Esa es mi idea por ahora Decidme que opináis Vosotros abajo En los comentarios Y espero que este vídeo Os haya servido de ayuda Y os haya parecido entretenido En fin Guardián Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!